Buenos días estimados compañeros y público en general, para todos desconocido que luego del terremoto que sufriera nuestro país en abril del 2016, el hospital naval fue afectado con la inhabilitación de su torre principal de 7 pisos debido a daños en su estructura. Grandes han sido los esfuerzos para ir recuperando las distintas áreas del hospital con la finalidad de mantener las prestaciones de salud a nuestros usuarios. Hemos recuperado una área de hospitalización con 50 camas, una nueva unidad de cuidados intensivos, un nuevo laboratorio de patología, realizamos realizado readecuaciones importantes en hemodiálisis, bloque de consulta externa número 3, consultas de traumatología, fisiatría y acabamos de inaugurar una nueva bodega con todos los requerimientos de la normativa vigente del Ministerio de Salud Público. Actualmente tengo que comunicarles que desde el mes de mayo del 2018 se inició el reforzamiento de la estructura principal de la torre de 7 pisos, trabajos que finalizará en octubre del 2018 e iniciaremos la reconstrucción de esta torre, Dios mediante y con el apoyo del mando naval para en un horizonte de 2 años haber recuperado completamente la operatividad del hospital naval de Hualequín. Estas obras de reforzamiento inhabilitan todos los servicios que se encuentran en la torre, siendo el cierre del centro quirúrgico la mayor afectación que incidirá en no poder realizar cirugías a nuestros pacientes. Motivo por lo que a partir de agosto del 2018 se están enviando las cirugías a la red pública y complementaria de salud, trabajo que se está compartiendo con el ISPA regional Guayas para satisfacer las necesidades quirúrgicas de los militares y sus familiares. Queremos solicitar a ustedes la comprensión, colaboración y paciencia que nos permita ayudarlos. Estamos trabajando para una pronta solución de estas novedades. Por su comprensión, gracias a todos. Gracias.